Hola y bienvenidos queridos espectadores, soy Andrés desde el vibrante Santiago. Nosotros los espiritualmente devotos chilenos deseamos que la amorosa nobleza que ustedes le dan a los otros sea recompensada abundantemente por el cielo. La antigua orden mística Rosada Crucis, también conocida como Orden Rosacruz, Amor, es una organización cultural, educativa y filosófica mundial que está perpetuando las profundas y prácticas enseñanzas de los Rosacruces. Estas enseñanzas, transmitidas y ampliadas a lo largo de los siglos, desde el Antiguo Egipto, hasta Europa y ahora en todo el mundo, pertenecen a los misterios del universo, la naturaleza y los propios seres humanos. La Biblioteca Rosacruz es una fuente de sabiduría espiritual y conocimientos que incluyen los escritos importantes de los respetados emperadores de la Orden como Herbert Spencer Lewis, Ralph M. Lewis y Christian Bernard. Hoy, en honor al cumpleaños del estimado Harvey Spencer Lewis, quien fundó la Orden Rosacruz en 1915, presentaremos extractos de maestría y perfección del libro El Santuario del Ser, escrito por su hijo Ralph M. Lewis, fue publicado en 1981. Capítulo 21 Maestría y perfección La maestría no es solo la habilidad para defender un estilo o método por el cual algo debe de hacerse. También consiste en el poder personal del logro. Por tanto, la maestría incluye no meramente la teoría o abstracción, sino la práctica o aplicación también. Ciertamente no deberíamos referirnos a un músico como un maestro, aunque él sepa la teoría de la armonía en la música o la ciencia de los sonidos coordinados. ¿Quién no pudiera tocar un instrumento, o componer un número, o organizar una orquesta? La maestría, entonces, consiste en tener un completo conocimiento de algo y el desarrollo de una técnica para usar tal conocimiento con el propósito de cumplirlo. Cada aprendiz en un oficio o comercio y cada estudiante, ya sea de contabilidad o ingeniería, si su estudio no es superficial, está buscando la maestría. Es de hecho desafortunado que los estudiantes y profesores del ocultismo y misticismo han hecho aparecer que ellos tienen apropiadamente el término de maestría para uso exclusivo de aquellos que buscan la perfección en tales temas. Cada uno de nosotros que aspira a una vida completa e inteligente, está realmente luchando por la maestría en la vida. Si hay alguna diferencia en la maestría, no debe ser encontrada solo en eso que el hombre ha dominado. La maestría es una técnica que desarrollamos y esa técnica puede consistir en una cosa u otra. Esta es, más allá de toda disputa, que si uno se convierte en un maestro de naipes, posiblemente no pueda servir a la humanidad, también como uno que es un maestro de las leyes, de la salud, por ejemplo. Es después de que has dominado una cosa que eres capaz de dirigirla a voluntad. ¿Qué es esto entonces que quieren dirigir? En la respuesta a esa pregunta encontrarán si su maestría tiene más mérito que la de alguien más. Un místico podría tener una serie de maestrías, tantas como a menudo hizo. Leonardo da Vinci, reconocido místico y filósofo, era un maestro artista, científico, mecánico y músico. Sir Francis Bacon era otro de estos maestros multimísticos. El doctor H. Spencer Lewis, emperador de la orden Rosacruz a Morg, con sus muchos logros y éxitos, fue otro ejemplo. Para ellos, como para todos los místicos, la maestría personal, la maestría del objeto en sí mismo y los principios cósmicos de vida, eran el estado más alto de logro, superior a todas las otras maestrías. Un hombre es fuerte en nada si es de carácter débil. Ningún hombre puede elevarse muy lejos si posee pasiones incontrolables o está inhibido con miedos muy arraigados, sin posesiones o logros en seguridad, si está construido en falsas bases de superstición e inseguridad espiritual personal. El místico sabe esto. Él sabe que la mente objetiva del hombre no es infalible, que está sujeta a los ánimos vicarios y que su almacén de ideas fácilmente se agota. El místico quiere una fuente inagotable de suministro, un poder más confiable que él puede aprovechar antes de lograr su maestría en las cosas mundanas, tales como las artes, ciencias y oficios. Él sabe que la inteligencia, la mente de lo cósmico, es omnipresente, que lo impregna todo. Cada místico, en este sentido, es un panteísta. Él sabe que esta mente cósmica no está ubicada fuera de un rincón distante del universo, ni está inherente en algún objeto remoto aquí en la Tierra. Él es consciente de que existe en su ser como una forma superior de conciencia, como una inteligencia que dirige y la cual es incluyente. Él sabe que esta mente cósmica no tiene respuestas y fórmulas ya hechas para ser reveladas, como si la recibiera de una máquina tragamonedas en la que ha depositado una moneda. Sino que el místico percibe que esta infinita inteligencia cósmica está influyendo apropiadamente en su propio proceso de razonamiento silogístico, para el que su propia mente mortal y objetiva pueden llegar los necesarios pensamientos, puntos o principios de vida. Como el lugar donde él está más cerca de la inteligencia cósmica, está dentro de sí mismo, los recovecos de su conciencia interior. Es allí donde encuentra esta inspiración, esta estimulación. La maestría mística o dominio del misticismo es por lo tanto el hallazgo del poder de Dios dentro de uno mismo. Su aplicación práctica consiste de aprender el uso en la mayor medida de estos poderes y fuerzas de las cuales el cosmos nos ha dotado. El místico quiere asegurar su posición en el cosmos. Él quiere conocer su relación con ello y cómo podría esbozar la conciencia universal y desarrollar y poner en uso las facultades que ya posee, antes de partir para lograr cualquier cosa de naturaleza material. La mayoría de los hombres, sin embargo, funcionan a la inversa en sus propias vidas, es decir, buscaron alcanzar y dominar algún fin material antes de tener comprensión de sí mismos. Sin embargo, aún así muchos triunfan por tales medios, pero es una forma dolorosa. Tienen éxito porque eventualmente descubren muchos principios cósmicos, violándolos primero y experimentando las consecuencias. No pensaríamos en un trabajador entrenado o incluso muy inteligente, quien buscó construir o desarrollar algo sin primero tener conocimiento de las herramientas necesarias y cómo usarlas. El místico, buscando sabiduría de la mente de Dios dentro de él mismo, aprende a usar esas herramientas naturales antes de aventurarse a un emprendimiento mundano. La ruta de la maestría debe ser una ruta personal, porque se desarrolla dentro de ti mismo. En consecuencia, no puedes ser conducido o impulsado en ella. La preparación para la maestría es una serie de experiencias íntimas que todo lo abarcan, como las que nos hemos esforzado por exponer en los capítulos anteriores. Estas experiencias, fuera de las cuales los principios pueden ser recogidos, se pueden tener en la privacidad de tu casa o de tu oficina, o se pueden tener en un campo, un bosque o la cima de una montaña. El lugar es irrelevante. Donde quiera que esté el ser y donde también existe el deseo honesto de intentar ciertos métodos para producir posiblemente las experiencias necesarias, ahí está el lugar ideal. Si un maestro puede proporcionarles métodos útiles, él ha servido su propósito. A partir de ahí, es un asunto de aplicación personal. No es necesario sentarse al pie de un maestro en el Tíbet, en Egipto o en Los Ángeles. Si lo que él te ha mostrado o lo que él podría ser capaz de contarte, no acelera la conciencia entera de tu ser para que puedas experimentar los principios subyacentes de la maestría deseada, la asociación continua con el maestro no te servirá de nada. Las personas que se han asociado con los dominios de un arte por un largo tiempo, a menudo son capaces de tener éxito en alguna aplicación de las artes como maestros. Pero si ellos son capaces de expresarse solo en ese medio, no son maestros, porque han adquirido solo un fin y no están dirigiendo un poder a voluntad, el cual es necesario para la maestría. El místico no tiene que esperar hasta que sea un maestro completo del ser para disfrutar las ventajas de su estudio. Mientras aprende estos principios cósmicos, puede gradualmente aplicarlos a las cosas del mundo. El uso popular del término maestro significa a alguien que es un genio o exhibe habilidad excepcional en alguna capacidad intelectual. Aplicado a los místicos, significa a alguien que ha dominado o está dominando las fuentes y poderes de la mente cósmica expresadas dentro de él. Ayudar a la humanidad a ayudarse a sí misma a través de un conocimiento del ser y de las leyes cósmicas es la principal preocupación del maestro espiritual. Cómo se logra esto no es un proceso o método que puede ser estandarizado para que todos inmediatamente lo reconozcan. Los hombres de cada era son diferentes. Por mucho que admiramos y veneramos las formas de Cristo en la sagrada literatura, ¿pueden imaginar hoy al Señor Jesucristo en la tierra en este siglo XX dirigiéndose al público de la manera que se menciona en la Biblia? No es concebible porque sus formas de entonces no serían compatibles con estas épocas. Sus motivos espirituales necesitarían encontrar una salida y expresión en formas que serían incomprensibles para la gente de hoy. Él no podría hablarles a las personas en parábolas con respecto a la vida y a los problemas de la gente sencilla de Galilea. No podría usar las analogías del camello. Tampoco podría demostrar fenómenos que a día de hoy podrían igualmente ser logrados en un hospital o un laboratorio. Él no impresionaría a la gente con la magnitud o importancia de su mensaje, a menos que él usara formas consistentes con la era en la cual él estuviera viviendo.